Como todos los que habitamos en nuestra querida tierra, tenemos el sueño de ver una parroquia diferente. Lo que nos hace falta es trabajar juntos. Es por eso que necesito su apoyo y confianza, por un YUD próspero y lleno de oportunidades. Soy Sandra Espinosa, candidata para vocal del GAT Parroquial de YUD. Por las listas 321-23, Caña Renace Contigo. Los jóvenes somos el presente y el futuro. Siempre para adelante, mi querido YUD.